Dentro de una iglesia, que cómodo, que confortable, es ser un predicador adentro de cuatro paredes, que fácil, que fácil, el pastor que ya tiene las iglesias llenas, porque aún se trata de la iglesia, y así de amor, que van al infierno, que fácil es ser un predicador adentro de una iglesia, si tú eres un pastor, y andas por estos rumbos, escucha lo que la palabra de Dios tiene que decirte, amadores de su rumbos, amadoras del dinero, o predican por una hora por semana, que hacen ser pastores, predican una hora y reciben un cheque, por una hora, o dos horas que predican en la iglesia, pero la palabra de Dios me dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a las calles, a los valles, a los montes, a las cárceles, los homosexuales no están entrando a las iglesias, las lesbianas no están entrando a las iglesias, hay que llevarle la iglesia a ellos, hay que predicarles el evangelio, dice el apóstol Pablo, en romanos 10 14, como escucharán de aquel, del cual no han escuchado, como creerán en aquel, del cual no han oído, y como van a predicar, si no son enviados, los pastores prefieren tener sus iglesias llenas, que venir a las calles, a estos eventos, o cualquier otro lugar, en este mundo, en este mundo, y llevar, este precioso evangelio, que hasta hoy, en este día, tiene el poder, para cambiar, al pecador, que hasta hoy, en este día, tiene el poder, para transformar un corazón perverso, el evangelio, es el mismo de ayer, de hoy, y para siempre, es tiempo que la iglesia despierte, están fuertes los vientos, en este día, viene un gran terremoto, como nunca, lo ha habido, en el siglo, en la existencia de este mundo, dice la Biblia, viene un gran terremoto, viene un gran, un gran acontecimiento de este mundo, y que está haciendo aquel, que dice ser cristiano, conocen de tanta Biblia, el hombre conoce de tanta Biblia, pero de que le sirve, si no la va a llevar al pecador, de que le sirve al cristiano, conocer, los caminos de Dios, de que le sirve al hombre, Dios me manda a juzgarte mujer, arrepiéntete, conviértete en tus malos caminos, si no, te vas a ir al infierno, muchos me dicen ser cristianos, y se visten como prostitutas, y me dicen, yo soy cristiana, many people tell me, I'm a cristian, but she dressed like a whore, you shall know them by their fruit, people, you shall know them by their fruit, que dice, Genesis 1, 26, 1, 27, What does Genesis 1, 26, and 27 say? And God created he, him, male, and female. Enda, y varón, los peor dios. Pero el presidente les ha engañado. Si, diosa. Eres diosa. Eres diosa. Todo lo sabe. Repent of your sins, or you will burn in hell, ladies. Stop causing men to lust after you. Y ahí van los hombres detrás de la carne, oliendo la carne, tratando de acercarse a la carne. Amadores de la carne, es lo que es el hombre.